Por si acaso se acaba el mundo El amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor hay que ir donde estás tú Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal Para hacer bien el amor hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú Y si te deja no lo pienses más Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar Todos dicen que el amor es amigo de la locura Pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad Venceremos resistencias para amarnos cada vez más Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor hay que venir al sur Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal Para hacer bien el amor hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú Y si te deja no lo hagas con quien quieras tú Y si te deja no lo pienses más Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar Vuelvete a enamorar Altyazón Múltiors Gracias.